Chicos, nuevo video de la serie de esta, de la RBCS que estuvimos comentando Último video de las 5 series Clasificaran a Europa al top 8 el equipo de Team 3 o no, pues ahora lo veréis Que decir de esta serie, pues bueno, si me veis un poco distraído Es que había un chaval que se llama Smoke Cloud, pues que me dono en total 1500 dólares De hecho en mitad de la serie veréis que me dona 400 y luego otros 400 o así Pues he estado un poco descolocado Pero bueno, poquito más que añadir, espero que os haya gustado este tipo de videos Es un contenido distinto, no siempre lo vais a tener Pero si lo puedo hacer y me invitan a hacerlo, pues alguna vez lo haré Si yo no me clasifico, pues el poder traeros cosas de la RBCS Que yo creo que quedan bastante guays A darle like, suscribiros y disfrutar del video, chavales Chicos, últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular a los videos Y quiero agradeceros un montón, tanto aquí en Youtube como en los directos de Twitch Los TikToks que estoy subiendo a diario, me podéis seguir Pero aún así, como podéis comprobar, más de un 56% de la gente que ve mis videos no está suscrita Y es literalmente darle un botón, es totalmente gratis Y es una manera de apoyarme como creador de contenido Y seguir subiendo los videos para que os disfrutéis tanto como yo cuando los hago y los edito Así que me he planteado un objetivo Que es llegar a 50.000 suscriptores antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños es el día 20 de julio Sería un regalo espectacular Y os lo recompensaría con una sorpresita que tengo preparada Que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo Suscribiros, dadle like y disfrutad del video ¡JESI! ¡Mándalo un saludo! ¡JESI! 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 Es que yo con Jessi me oficiaba al LOL, ¿eh? Yo con Jessi estaba todo el día jugando al LOL Y en el LOL como se marcaba en propia ¿Dónde estás Jessi, tío? ¡JESI! 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 Rostery tenía partner con PlayStation o algo de Sony, ¿no? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Bueno, empezamos bien. Oye, chavales, wake up! Wake up! ¡Wake up! ¡Wake up! ¡Wake up! ¡Wake up! ¡No ha pasado! Han hecho... ¿Veis el saque doble, eh? Ha hecho un saque doble, de mierda, tío. Por cierto, no me estás compartiendo, está aquí. Lo veo con delay. Es que no me quiero odiar. ¿Te sale ahora? Eh... A ver... Sí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Muchas gracias, Smoklau, eh, de verdad. Puto grande, tío. Pues muchas gracias, Smoklau, eh, de verdad. Te agradece un montón, tío. Grande Smoklau, tío. También te digo Lady Pee diciendo varias veces, no he visto la Delta para que done más, tú. Anda que no. Anda que no. Estoy cansado, joder. Ay... A ver... Marbellevas. No me jodas, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando, tío? No, 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 no. Oye, que... Esa poción de mal, tú. La de Wolverine. Oh, lo mismo. A ver, 2-0, dos goles de mierda, la verdad. Si cuela, cuela. Si, si, no, otra cosa, no, eh. Muchas gracias, Smoklau, de verdad. Y era por Photos, por cierto. Me he puesto un poco nervioso, eh, la verdad. He visto muchos ceros ahí. Me he puesto nervioso. Me quedo curado. Voy a ganar más con esa donación que el propio mes de Twitch. ¿Con cuál, eh? Literal. Literalmente. ¡Qué dinámica! Ojo, esta que te pide consejo, eh, de Rocket. ¿Cómo puedes abrir diamante? Mira, con lo que has donado Smoklau, si quieres te hago una sesión de coaching, bro. Es que vamos, es que... Si quieres te hago... Te hago un análisis exhaustivo de tu nivel, no te preocupes. La verdad. Por 400 pavos vamos. Las que quieras. Me he botado con una llamadita y ganadito. Hostia, tú. En lo hace que ha piqueado, doble reset. Lo había hecho el pana. Venga, Marvy. Hostias, eso no va a ganar. ¿Qué piensas que tiene más posibilidades de ganar? A ver, yo veo dos nombres y la verdad que creo que va a ganar... ...el equipo de shock de eso, la verdad. Porque... Oadis muy bueno. Reci es muy bueno. Ixo está ahí, ¿no? Y bueno, estoy viendo cómo están jugando. Los de Marvy. No me está gustando mucho, la verdad. Si eres Mockdown, te lo digo en serio, eh. Buah, chicos, cebolla. Bueno, hemos empezado 3-0. Quedan 3 minutos. Se remonta, se remonta. Hay que confiar. Queda mucho partido. 3 minutos. Un gol por minuto y estamos dentro. No sé si eres un destaqueado de 400€. Realmente digo, no sé si me está viendo Rodri, pero yo no sé castear Rodri, lo siento. Yo soy más analista, ¿sabes? Te miro, te analizo. Tal, no sé qué. Bueno, tú. Me voy a apoyar. Comenta. Comenta. Por favor. No, yo castear tampoco. ¿Sube el sonido del juego? Voy. Bueno, es que si te abudo se va... Un momento. Lo subo después de este partido, ¿vale? Es que no es malo. Lo puedes seguir. ¿Quién es el de abajo? ¿Quién es el de abajo? Soy yo, Neto. Soy yo. ¿Quién es el de abajo? ¿Quién es el de abajo? Qué cabrón. ¿Quién es el de abajo? Está siendo una... Está siendo una recurrencia ya que nos confundan. Aposta por meme, ¿eh? Ahora... Ahora subo el domen del juego después de esta partida que no creo que se... Vaya mierda de Flick. Qué buena Flick de mierda ha sacado encima el cataclismo. Yo te lo juro. Yo, las primeras partidas, yo no sé si es que saben dormidos o qué pasa, tío. Pero te meten, te cascan tres goles en un momento y ya estás fuera del partido. Ahora, es para... Pero sí que es verdad que luego han despertado, ¿eh? Pero... Contra Peditality no han despertado hasta que han... El único partido que han jugado bien ha sido el tercero. Los dos primeros ha sido una humillada. No tienes que hablar muy rápido, no importa si no tiene sentido. No, pero Rostri, mira chavales, que sepáis que en mi primer torneo... Y mira que estoy seguiendo en 2017. Uy, que casi es un psycho. Ah, mi primer torneo presencial... Lo casteo Rostri, chavales. ¿Qué opináis? 2017 o 18, yo no me acuerdo. Yo creo que me ha casteado más veces Rostri... Que más veces he hablado yo con mi madre. No, en verdad con mi madre no, ¿eh? Pero... Rostri me ha casteado a mí muchos partidos, ¿eh? Pero muchos, y cuando digo muchos, es muchos. Y qué pedazo de... La primera vez que yo vi la Rocket League a Pro... Y qué gran caster, ¿eh? También te digo. Así, si me está escuchando... La verdad es que sí. Y Zax también estaba por ahí. Zax y... ¿Cómo se llamaba? ¿Con quién? ¿Con quién lo hacía? Con... Estaba Zax, pero estaba otro chaval. No me acuerdo. Eso sí que me va bueno. No sé si era Alex, Alex de caster se llamaba también. ¿Y Mochu? Sí, Mochu. Mister Mochu sí que estaba 100%. No sé si lo hacía también con Rostri, no me acuerdo. Ah, tu bella joyadón. Moder, bro, tío. De verdad. Redecis se ha hecho a 3, hermano. Y me vuelven a echar de la party y no quieren este aquí, ¿eh? Muchamente. Dicen Garci, pero eso fue base de Master Sword Edition. Eh, pero... Yo me acuerdo de la Rocket League a Pro... Fue la primera competición que yo vi de Rocket. Y lo... Y lo ganó un equipo en donde estaba jugando Dani y Ana. Y estaba jugando con el puto Gizmo. Y ganaron con el puto Gizmo. Me ganó a mí. Me ganó a mí. Efectivamente. Me ganó a mí. Perdí yo la final. Efectivamente. Me ganó a mí. Y que yo estaba jugando la final con Carlos Quista y Baimateos. Eso es correcto. Es verdad, Baimareos. Baimateos. Efectivamente. Luego fue el primer español Baimateos en ir a la LCS. Hostia, vaya pinch. Bueno, a ver. Fue el primero de Subdente. Y no jugó. Aunque fue de Subdente. Para mí... Bueno, no. El primer Subdente fue de Boer. La temporada 1. Boer? Sí. Y él sí que jugó. El de Boer sí que jugó. Fue una partida. Bueno, tú nos han follado el primer game, eh. El primer game nos han follado. Chavales, no pasará. Seguimos adelante. Hasta que no te gusten las finales. Sí, yo de las finales no. Yo de las finales no nos llevamos bien. Te lo van a recordar. Te lo van a recordar. Te lo van a recordar toda tu vida. Voy a subir el Goldumen. Un segundito. Tío, es Moclao que amaño la serie, es Moclao. Amaña una final para que la pueda ganar, bro. Tío... Que no... Que no gano ni una, tío. Siempre me gano ni la final. Vamos, Marvy. Para ser humilde, ¿eh? Te lo juro, cada vez que veo al puto Marvy Está seco de bus, tío No sé cómo lo hace Ahora tenía 100, ¿eh? Relájate, relájate A ver, te noto tenso Hombre, a ver, que si perdemos significa Yo estamos fuera Confías muy poco en tus compañeros Te noto tenso A ver, yo solo confío en Marvy, no te voy a engañar A ver, yo solo confío en Marvy, no te voy a engañar A ver, en esto, guarda por el Prime, bienvenido El Asaki está piqueando Confía en el Asaki, tío No, no, el Asaki no está piqueando Marvy, ¿qué es esta mierda? Vaya pinche hermano Vaya hijo Menos mal que estoy solo en casa, tío Vaya grito pegado Madre mía, no Te imaginas que son todos los 400, hostias Bueno, pues automáticamente se lo haces y me cae la polla el suyo Vale, ahora vamos a moderar el lenguaje Nos está viendo Rosti, que es un streaming oficial Rosti, te quiero, pero hay una posibilidad que nos pinche Rogelig Así que vamos a moderar nuestro lenguaje ¿Vale? Rosti al menos ya me conoce como soy Pero Rogelig no me conoce tanto Cuidado Vamos a moderar el lenguaje A quien no lo conoce seguro es a mí Menos mal Menos mal, por favor, wake up equipo Que os vais fuera, tío Por favor, os lo pido, de verdad De verdad, de verdad Nuestra Rosti ya se fue Ah, bueno, pues mira, da igual Los tengo de corbata Yo también te digo Venga, va, por Dios Oh no Va a piquear y se la suda Menos mal, ha hecho doble salto Llega a hacer front flip y la mete Le ha hecho doble salto en coche Llega a hacer doble salto y la mete O sea, llega a hacer front flip y la mete 100% Siendo honesto, en Marvy lo estoy notando un poco fuera esta serie Y cuando Marvy está afuera, las cosas van mal Esa es buena Hombre, tío Sí, sí, no, es aquí, sí No, Maxi, mira la donación Me acabo de donar otros 400 pavos, bro Me acabo de donar otros 400 pavos, bro Es que me ha asustado, tío Me ha asustado la alerta Y me ha donado otros 400 pavos, tío Es que me se come Me ha donado 800 pavos Unas palabras No, no, escúchame No, no, pero es que estamos hablando Que un tío Te ha donado 800 pavos Y 150 subs Cuidado, eh Quiero un mojo de pavo esto Cuidado, eh Cuidado Enbocado Te diría que voy a invertirlo en... En... Que... Te diría, tipo... Lo invertiré en cosas buenas, no sé qué Para los estudios... Pues no te voy a engañar Lo voy a invertir en mi tatuaje Y en tunelar el coche Y me da suda ¿Qué pasa? Muchas gracias por el dinero Hay que ser sincero en esta vida Hay que ser sincero Y yo te soy sincero A ver, ya... A ver, ya si en eso no cuelas, mano Venga Una jugada de tres Yo la veo No, de verdad Es mocado, de verdad Muchísimas gracias, eh Hombre, no, tío A mí me donan 400 pavos Y no me centro en el gameplay No me centro en el gameplay Va, está seco el catadismo No, muchísimas gracias Es mocado, de verdad, eh Yo solo espero Y por lo que has contado Que es dinero que te sobre Y que te salga de los cojones Darme, eh Si hay algo que te sobra No te voy a decir Deja de donarme ¿Sabes a la que me refiero? Pues si te quiere donar Pues te voy a decir que sí No soy gilipollas, ¿sabes? Pero Espero que sea dinero que te sobre Hola, tú Muchísimas gracias por los 800 pavos Y por los 150 subs Bueno, 152 subs Uy, esto puede no No, no, lleva 154, ¿no? Creo Ha donado 52 Vale, debería que lleva alguna más Muchísimas gracias, tío No, no me rayes ahora Joder, joder, joder Joder, tú Hostia, tú que locura, tío Oye, tú que Vamos a ver No vamos a marcar ni un minso En serio Por favor, eh Nos han metido un 4-0 Y ahora vamos 1-0, eh Te han matado No Yo quería hacer stream mañana también Por favor, chaval Reverse ¿Puedo ser el porro? Dice uno Que le done algo al pobre Neon Maxi ¿A mí por qué? Yo al Neon Maxi Le he dicho 40 veces Que por hacerme las viewing parties Le pago Y el hijo de puta Dice que no Que no quiere nada Nunca Digo, aunque sea Yo que sé Invitarte a comer Invitarte a algo No sé qué Que no Pues nada Aunque Dije que cuando nos volvamos a ver Te iba a invitar a comer Sí, eso sí Pero Esta historia diaria Neon Maxi Y este chaval de aquí arriba Que es moderador mío Y es el que Bueno, y es amigo mío Y es el chaval que Cuando yo compito Él está aquí en el directo Él está aquí en el directo Pues comentando Cuando yo estoy jugando Pues él comenta Atomic Felicidades por el top 8 Invítate a algo ¿Qué culpa tengo yo Que este chaval me done aquí 800 pavos tú? A ver Venga Marvillello Venga Cataclismo Uy va No, por Dios Se ha ido un poco Buena demo Hacen unos spray jams Tío De locos Esta gente De verdad No han metido Ni un puto god En toda serie De verdad De verdad Por favor Por qué Han saltado dos ¿Por qué cojones Nasaki no se ha parado Porque ha saltado Sí, sí, sí O sea Hay un papel Como él ahí Cojonudo Esta forma de apoyar Yo aquí soy honesto Atomic Si te lo hiciera aquí También te daría Por favor Maripod Respetame Por favor Que sé que soy malardo ¿Vale? Yo te etiqueto Si me des tu insta Te etiqueto Smogdown Bueno Primero tengo que sacar El clip También te llevo Y eso Después lo subo Oye Adabio Mite hermano Ah A ver Este partido Es un 1-0 Hay margen Pero claro Es que no has metido Un puto god En dos partidos Bueno Contando este Tres Preocupa Quieres que no No da buena señal Es que la cosa Es que el mental Está destrozado El mental ahora mismo Está destrozado Hay que sacar un gol Como sea Smogdown Exclamación Discord Métete en un server Y háblame En el server mío Y háblame por Discord Y pásame tú De esto de Instagram Si no Si quieres mantener De anonimato De Instagram Pásame de ahí Si quieres ponerlo aquí Puedo aquí Y si lo quieres poner aquí Te preocupa que se vaya a perder Yo lo puedo fijar En el chat O sea que no te preocupes Claro Es lo que tiene que tener poder Venga tú Tengo que reventar No se están pegando Hermano Es que ese 50 de noas aquí Es que tío La Crisadex Está siendo muy duro Está siendo muy duro esto La verdad Alguna vez Estaba viendo algo parecido Pues no voy a engañar Que sí A mí una persona Que se llama Incivic Me donó mil dólares Del tirón Pa Pero te estoy hablando De hace cuatro años O cinco Me donó mil dólares La verdad Me voy a engañar Mañana las streams Si Yo voy a seguir en stream Cuando termine esto Me voy a poner a jugar un rato Me voy a engañar Es que tanto Verroquer Me apetece jugar Pues puedo Puedo Es mocado Sin problema Puedo por aquí Reclutamos a Ross Drizta Que nos atemos un 3S Si quiere Si no me iré A subir dos para dos Que todo bajo con Nene Tío Tengo que subir un poco de puntos Porque no par de bajar con Nene Nos metemos así Los tres en ranque De Chile Me llaman al teléfono Yo estoy flipando Estoy solo en casa Comenta Neos Comenta A ver Yo lo digo Yo creo que si marcan gol Ahora Cuando queden minuto y medio Como muy tarde Yo creo que pueden ganar esto Los últimos 3 Y creo que pueden hacer el reverse Lo que les más les está costando Es el primer gol Es que les están defendiendo muy bien Los Diobles Casi hacen honor a su nombre Macho Ese toque puede ser muy bueno Puede ser muy bueno No hombre No Pega tú Buena pincho De tortilla Tortilla y con cebolla Además Es que hay que responder Al abuelo La verdad Mi abuelo me ha llamado Siempre llama No voy a dejarlo ahí llamando Voy a fijar el mensaje Del Instagram Pues luego Ahora cuando termine este partido No lo voy a subir Pero voy a tenerlo ahí Voy a guardar el link A ver Jimmy La verdad es que nos ganan Unos sin trabajo No Que no metamos Ni un puto gol Que no hemos metido Ni un puto gol Es que no Es broma Hemos metido uno Vale Vale Se remonta equipo Se remonta equipo Ixo es amigo Ixo es un amigo Se remonta equipo Aprovechando Y me sale ahora Y me sale ahora la notificación De que he recibido dinero Muchas gracias El mocha Vamos No tiene boost Madre mía El marvi Vaya tanque Esa es buena Por favor Por favor Ixo Se un poco amigo Ixo Por favor Se un amigo otra vez Por favor El Discord va como el culo otra vez Por cierto Vale Si, si Le dice la mierda Ixo es amigo Se da para No, pero No, pero No, pero No, pero No, pero Cuidado No No, a piquea Por favor No, a piquea Hostia, 20 segundos Estoy con Por favor Los tengo de corbata Tú Hostia Se revienta contra la pared No Es buena Es buena Es buena Es buena Es buena Vamos No creo Que me ha metido Que me ha metido Tú Pero como Pero como Pero como Pero como Pero como Pero como Se ha tocado Se ha tocado Se ha tocado Pero se ha tocado Tú Qué pasó ¿Por qué no? Me da ayuda Soy Manuel Tú Qué barbaridad No Como hagamos Reverso In vez de nuevo Aquí tú Aquí va a robar A mi herrano También te digo Vaya Ahí sin De Banes El mar Que esperarse Una polla Mátalo Mátalo Hostia Si No Si Lo matan Cuidado Cuidado No, no Cuidado 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 Hostias Marvy marcha atrás Tranquilito Si Uuuu El no El que estaba ahí Venga va por favor Hostias Está muy bien Está muy bien Marvy Se la paró a Marvy Que buena One v one One v one Catadism Catadism Reset Si 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 Cuidado 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 No me jodas No me jodas Está bien No me jodas Vale, vale, vale Esta más seco Que yo que sé Bueno, a 20 debuts le da para ponerse un balón Reset humilde, eh Que buen boom Ay, se lo ha comido el malo, me cago en Dios El malo de Sergi Se lo ha comido, no, pero que se lo ha comido el recino El marvi, o sea, me lo ha hecho fake Hostias Tampoco me gusta esta rotación, tú Que alguien la ayude, por favor Que alguien salta a esa, por favor Que alguien salta a esa, que comida del Noasaki, tío Y como nadie salta, tío Oh my god Que puto dolor Está preparado para el que se viene, para el que se viene el Moclaw, me está asustando Que puto dolor Mira, mira que me acaba de donar este tío Frío, frío no, lo siguiente, después de eso A ver, quítenme el top Me acaba de donar 700 euros Bueno, 700 dólares Más los 400 de antes Más los 400 de antes Más los 400 del principio O sea, este tío Ha dejado lo que viene siendo Un muy buen sueldo Aquí en España En dos días Dándome de a mí Y eso puede decir Que se me han caído los cojones a sueldo La verdad No te voy a engañar Es que es mucho dinero Es mucho dinero Es que me... Es mucho dinero Por el que te pago la gráfica de torres Una polla Una polla Este dinero es mío Este dinero es mío Y nadie me lo quita Y nadie me lo quita